Capítulo 13 David trae el arca desde Kiriagerín. Usa es muerto por Jehová cuando sostiene el arca. La casa de Obededón prospera porque ellos cuidan el arca. Entonces, David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y de todos los jefes. Y dijo David a toda la congregación de Israel, Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y campos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. Y dijo toda la congregación que se hiciese así porque esto parecía bien a todo el pueblo. Entonces, reunió David a todo Israel desde Zijor de Egipto hasta la entrada de Hamad para que trajesen el arca de Dios de Kiriagerín. Y subió David con todo Israel a Balá, es decir, Kiriagerín, que es de Judá, para subir de allí el arca de Dios. Jehová, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinabad en un carro nuevo y Usa y Agio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y con arpas y con salteiros y con tamboriles y con címbalos y con trompetas. Y cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los huellos tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David se disgustó porque Jehová había quebrantado a Usa por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿Cómo he de traer a mí el arca de Dios? Y no llevó David el arca consigo a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededón el Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía.